La biblioteca es realmente impresionante. Bueno, y también se lleva adelante otra iniciativa ya desde el departamento de Canelones y va a continuar en el resto del país. Estamos hablando del programa Familias Fuertes y para hablar más sobre este proyecto recibimos a Lorena Quintana, responsable del área programática Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por acompañarnos. Bueno, puntapié inicial, contanos un poquito para el recuerdo ¿de qué va y en qué consiste este programa? El programa Familias Fuertes es de la Organización Panamericana de la Salud hace más de 16 años que está en América Latina y es un programa que trabaja con familias que tienen hijos entre 10 y 14 años. Es un programa de prevención primaria. Prevención primaria de consumo de sustancias, prevención primaria de violencias, prevención primaria de dejar de estudiar, de dejar de la escuela. Lo que se basa este programa es cómo mejorando la comunicación a la interna de la familia, cómo fortaleciendo los lazos familiares logramos hacer prevención. Este programa lo escribe la Universidad de Iowa de Estudios Comportamentales. Tiene que ver cómo trabajando y dándole herramientas a los adultos podemos guiar y mejorar el camino y el desarrollo de nuestros adolescentes. Lorena, ya se implementa en otros países. ¿Cómo hicieron para adaptarlo a nuestro país? Sí, nosotros lo teníamos que adaptar porque el programa estaba estandarizado para toda América Latina. Uruguay tiene sus características y su cultura. Nosotros lo hicimos dos partes. Por un lado formamos una mesa académica con gente de las cátedras de pediatría, de medicina familiar, de psicología, de universidad pública y privada y revisaron todo el manual que se llama, que es el manual del facilitador. Lo revisaron todo. Se cambiaron muchas cosas, sobre todo porque tenían algunos ejemplos que tenían que ver con religión. Lo que utiliza el programa son ejemplos de la vida diaria. No sacaste la basura, quien dejó destapada la pasta de dientes. Son ejemplos que vivimos todos los días y busca mejorar la comunicación. Entonces, había un ejemplo que la mamá le decía al hijo, me gustaría que los domingos me acompañes a la iglesia. Podía decir la feria. O sea, lo que estaba buscando era la comunicación. Entonces, esas cosas nosotros las cambiamos. Tenemos un país laico y quisimos evitar todos los ejemplos que tuvieran que ver con religión. ¿Cómo se hace la selección de las familias? ¿Cómo funciona en ese sentido? Se hace un llamado, generalmente en prensa. Nosotros ahora estamos por hacer lanzamiento en Durazno y en Florida. Entonces, estamos por llegar a toda la prensa local de Durazno y Florida. Hay un mail donde las familias se pueden anotar. familiasfuertes.msp.u.y Y también, y creo que es lo más importante, es la gente que trabaja en el territorio. Este programa lo llevan adelante médicos de familia de ACE, psicólogas de ACE, educadores de INAO, porque es un programa interinstitucional. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Drogas. Y más allá de toda la bibliografía que viene, como decías ya, del exterior, que se adaptó a nuestra cultura, ¿cómo es el trabajo in situ con las familias? ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos siete encuentros, son siete talleres. Los talleres son la primera hora, los adolescentes por un lado, los adultos por el otro. Y ahí trabajamos, por ejemplo, con el adolescente, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, en el entendido que esos son tus tesoros que tenés que lograr. Y que el adolescente empieza a pensar qué cosas me ayudan a cumplir mis metas y mis sueños, qué cosas no me ayudan, ejemplo, el consumo de sustancias, las amistades y más. Y ellos empiezan como a pensarlo ellos. Y con el adulto, a lo mismo tiempo, trabajamos qué esperas de tu hijo, cómo imaginas de tu hijo, qué valores quisieras que tuviera tu hijo en este desarrollo cuando él sea más grande. Y luego trabajamos la familia completa en este mapa de tesoro, de cómo lograr que tu hijo pueda lograr sus sueños y sus objetivos. Son talleres, son siete talleres y uno va viendo taller a taller el cambio en la relación entre padres. En una etapa que es muy difícil para los adolescentes y para los padres también. Y para los padres. Hay un tema que es la comunicación. Es la comunicación a la interna de la familia que hoy se ha perdido. Y que se ha perdido mucho también con todo lo que hablamos de las redes sociales, los teléfonos celulares, las pantallas. Las pantallas nos robaron la comunicación. Que nos sacan de foco. Sin duda. O sea, a nivel familia, a nivel amigos. Igual, general, históricamente es una edad donde te cuesta comunicar con tus padres, donde los ves como, los empezás a ver como los malos. Claro, te cuesta soltarte, ¿no? A veces. Este programa lo que busca es que el adolescente pueda ponerse en el lugar del padre. Incluso hay un taller donde le preguntamos, ¿qué es lo más difícil para tu padre? Y dice, aguantarme a mí, ¿no? No tienen claro. O sea, ellos lo relatan. O sea, busca como ponerse en el lugar del otro. Y eso mejora muchísimo. Los mismos chiquilines te dicen, antes mi padre venía enojado del trabajo, ¿no? Ahora yo entiendo que viene del trabajo y cuando viene hablamos. O sea, lo que busca es eso, es mejorar la comunicación. Promueve una reunión familiar semanal, lo que era antes el domingo sobre mesa, ¿no? La promueve, tiene ejercicios. Esta semana se trabaja algo y hay que practicarlo en la semana, ¿no? Este programa tiene un eslogan que se llama Amor y Límites. Por un lado, demostrar amor. Nosotros, y yo atiendo muchos pacientes, soy médica de familia, y los adultos te dicen, a mí mi padre no me demostró amor. Entonces yo, es como que no tengo la forma de saber cómo demostrarlo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que a tu hijo le dijiste, te amo, te quiero mucho? Sos muy importante para mí. Antes eso era más difícil todavía, ¿no? Era más difícil, era más difícil. Sin embargo, estaba como esa capacidad de poner el límite de los adultos, que hoy también está como más difícil. Claro. Entonces este programa lo que busca es cómo ponemos límites. Y que poner límites no significa no amar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El límite da seguridad al adolescente. Da seguridad. Nosotros, yo trabajé mucho en adicciones, y los adolescentes que ya estaban con un tema de consumo problemático, te decían, mi padre no se enteraba que yo hacía esto. O sea, no había como ese límite, mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo hacía esto, no? En esta necesidad de poner límites. Nosotros decimos que un adolescente va manejando un auto en un lugar oscuro. Imagínate que la calle no tiene las líneas blancas esas que nos guían. Los adultos ponemos las líneas blancas. Claro. Y las líneas blancas te dan seguridad. Yo sé que acá voy bien. En este camino voy bien. Entonces, cómo poner el límite es otro tema que hay que trabajar. Porque nosotros, con los adultos sobre todo, trabajamos y mostramos videos de ejemplos de familias sumamente rígidas y ejemplos de familias sumamente light. Para pensar entre todos cuál es el camino, ¿no? Y el del medio, ¿no? ¿Cómo sería el del medio? Y el del medio, porque también a veces cuando se generan tantas presiones y tantos límites, generalmente el adolescente termina, cuando sale, sale y la rebeldía a flor de piel. Sí, pero el programa, y porque además lo practicamos, hoy, esta semana, hay que poner un límite, ¿no? Entonces lo practicamos con cosas muy sencillas, ¿no? Por eso te digo, sacar la basura, dejar la pasta de la gente destapada. Son cosas de la rutina de la familia, fáciles, que te dan las herramientas para después, frente a una situación más compleja, tener las herramientas de cómo afrontarlas. De hecho, nosotros hicimos un seguimiento a los seis meses del plan piloto que hicimos en Canerones, que fue parte de la adaptación nacional, con las familias que habían participado. A ver qué pasó. Continúan haciendo la reunión de familia y sí, continúan pudiendo tener estas herramientas para mejorar la comunicación. Es más, había una familia, no voy a contar la situación, pero pasó una situación compleja con el adolescente y supieron parar, conversar, hablarlo, ¿no? Las herramientas que el programa te da hasta de cómo comunicar. Claro, ¿cómo cambiaron, pensando un poquito, la penitencia? Cuando éramos chicos era, no salís, no vas a jugar al fútbol, no vas a la plaza y hoy por hoy es, te saco el celular. Porque no les interesa de repente salir, porque se van a encontrar con sus amigos y el resto están todos con los celulares. Y si vos no tenés el celular, no, no, no me interesa. ¿Cómo cambió eso? Cambió. Y el programa también trabaja eso en el tema de que uno como adulto no tiene, no sabe cuál es lo mejor. Lo queremos sacar el celular y la tele por un mes, ¿no? Y esas son imposibles de cumplir. Es como el instinto primario que te sale. Imposible de cumplir. Entonces, habla de esto, de poner reglas que hay que cumplirlas porque ellos tienen que aprender que si yo no cumplo las reglas tengo una consecuencia, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos que pensar en el mejor desarrollo para nuestros adolescentes. Ellos tienen que aprender que en la vida se van a encontrar con normas. Pero no solo en la casa, con la vida ciudadana también. Claro, y que si no las cumplo, tengo mis consecuencias. Y el choque va a ser más fuerte en ese momento, cuando sean otros que tengan que poner esas reglas. Estamos hablando de adultos que amamos a nuestros hijos y que queremos lo mejor. Entonces, obviamente, nuestros límites van a ser con amor. En esto de demostrar amor, pero también saber poner... Y flexible, por sobre todo las cosas. Lorena, ¿van a extenderse entonces para todo el país? Para todo el país. Este año vamos a seis departamentos. Ya te digo, Durazno y Florida, Maldonado, Cerro Largo 33 y Canelones. Son los que vamos este año. Hay una cosa muy importante y es que hay un premio. Esto se buscó como un programa de gobierno, ¿no? Entonces hay un premio para las familias que pasan por los siete encuentros que es un mes gratis de UT, OC y Antel. UT, OC y Antel acompañan familias fuertes. Y igual cuando nosotros trabajamos con las familias, ellos te dicen el mejor premio es haber pasado por acá. Las mismas familias te dicen, fue un antes y un después. ¿Hay cupos? O sea, me imagino que hay un... Sí, cada vez que se hace el taller, el máximo son 15 familias. Porque tenés entre 15 y 30 adultos, porque pueden venir dos adultos por cada adolescente. Y el requisito es que uno de ellos conviva con el adolescente, porque se trabaja la convivencia continuamente. Lorena, repetimos entonces el mail para aquellos que quieran comunicarse con ustedes. familiasfuertes.msp.gup.gup.gup.gup. Ahí está apareciendo en pantalla. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Lorena, muchísimas gracias y a las invitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Vamos a la pausa.